Las actuaciones ya no se circunscriben al periodo estival. Ya prácticamente los 365 días del año estamos activados y aunque hay refuerzos desde el 1 de marzo, sí queríamos dar cuenta del operativo de prevención que tenemos en la isla de Tenerife. Me gustaría decir una cosa, y es que antes lo hablábamos en la reunión de coordinación, la gran mayoría de los incendios que se producen o con datos de incendio no trascienden. La gran mayoría, y me gustaría ponerlo en valor el esfuerzo y la coordinación de los distintos equipos, la gran mayoría de los incendios no trascienden. Es cuando hay un gran incendio, cuando realmente es conocido por todos y se ve la capacidad, no solamente personal, sino material que tenemos en la isla de Tenerife. Vamos a dar cuenta también de todos los cambios que hemos introducido en esta sala que tenemos a mi espalda, en el Centro de Coordinación de Emergencias Insular de Tenerife, y que nos ha supuesto y que va a suponer, y ya está suponiendo, grandes avances en materia de coordinación, no solamente con el Gobierno de Canarias, sino la propia coordinación entre las brigadas forestales y los bomberos, protección civil, junto con los ayuntamientos. Es una enorme experiencia que, bueno, lamentablemente fue fraguada por el incendio que asoló la isla de Tenerife durante casi tres meses, y que, bueno, lo que nos ha servido es para tener mucha capacidad de análisis, de incorporar más medios, de incorporar más medios materiales, pero sobre todo de realizar una mayor coordinación, si cabe, de los medios que ya se tenían, y de poder tener en esta sala operativa todos los medios necesarios para la coordinación en caso de algún tipo de emergencia. Estamos hablando hoy de incendios, pero tengan en cuenta que esta sala operativa es para cualquier emergencia que se produzca en la isla de Tenerife. Quiero decirles que nosotros hemos desplegado un plan de mediamnías, tenemos dos cuadrillas, a la que vamos a incorporar una tercera cuadrilla adicional, trabajando fundamentalmente con los ayuntamientos, por lo que decía Tito, una vez que sale de la zona forestal nos encontramos con una situación más complicada, en la que ya el abandono de las tierras cultivadas lleva a que nos encontremos a una zona de interfaz donde hay vivienda, y es de ahí la importancia del trabajo de coordinación de los dos operativos, tanto de las brigadas forestales como del trabajo que realizan los bomberos, que va a dar cuenta Florencio de la nueva incorporación, sobre todo especialmente de nuevos medios operativos. Por las brigadas forestales hay nueve medios adicionales, como ha dicho Tito, de distintas, no solamente maquinarias, sino también de autobombas y vehículos ligeros, que vimos como eran absolutamente necesarios, sobre todo para llegar a lugares que, por los carpados de la zona, pues a veces era difícil llegar con los equipos que eran mucho mayores, con las autobombas, que era muy complicado llegar hasta ahí. Sí decirles que hemos aumentado las capacidades, estamos mejor preparados, preparados, pero como hemos dicho, esto no va solamente de tener más medios. El año pasado vimos que teníamos muchos medios, más de 700, 800 personas trabajando en el territorio, 24 medios aéreos, pero la situación que se dio fue realmente excepcional. Lo que estamos poniendo en evidencia es que hay una parte importante de los incendios que son producto del efecto humano, de descuido y queremos sobre todo hacer especial énfasis en que nosotros podemos estar muy preparados, poner más preventivos, poner más efectivos, pero es muy importante la colaboración que puede hacer la población y sobre todo tener la máxima prevención y sobre todo cuidar de nuestros montes. Y eso es fundamental porque, indudablemente, llevamos meses, años de larga sequía. Las previsiones, como se ha dicho, del verano no son buenas. Hay mucho material combustible disponible y, por lo tanto, es fundamental la colaboración de la población y más allá del trabajo intenso que se realiza en este centro de coordinación y en los distintos medios que pone el Cabildo. Yo quiero no solamente destacar el trabajo que se realiza, sino también felicitarlos porque en menos de un año se ha avanzado muchísimo en este centro de coordinación que prácticamente estrenábamos con el anterior incendio, el incendio del pasado mes de agosto. Hemos conseguido crear varios puestos espejos de manera que en el momento que se produzca algún incendio o alguna emergencia, todos los dispositivos se vendrían a este centro de coordinación, incluidos, estamos trabajando para que también tenga un puesto la unidad militar de emergencia, también hay un puesto del centro de coordinación de emergencia del gobierno de Canarias, de manera que no solamente desde el punto de vista de recursos humanos, también desde el punto de vista de las telecomunicaciones, se ha preparado muchísimo mejor este centro y la experiencia que tuvimos de coordinación entre brifo, bombero, protección civil, fue muy positiva, sobre todo para dar un salto cualitativo en este centro de coordinación de emergencia de la isla de Tenerife. Hemos pasado por un invierno que realmente ha sido como un mini verano, estábamos hablando de que las condiciones, hemos batido récord prácticamente casi todos los meses de temperatura, la EMED nos hace los resúmenes de que cada mes ha sido el más cálido desde 1961, prácticamente en seis de los ocho meses que hemos pasado, ha sido así, y nos encontramos con una situación ahora de inicio, pues un poco preocupante, porque el estado del combustible está más seca, la vegetación está más seca. Ya el Cabildo en su momento declaró la emergencia hídrica y nosotros adelantamos el mismo refuerzo que tenemos nosotros, lo adelantamos a inicio de marzo, precisamente por esas condiciones, e incluso ahora en primavera el gobierno de Canarias llegó a declarar una alerta máxima, que es algo inusual en esta época, que nos obligó a establecer los padrantes más fuertes que tenemos nosotros, que son los que aplicamos en verano, con nuestro propio personal. Bien, de las novedades de este año, las principales, se inició un nuevo contrato de helicópteros, que estaba cerrado desde el año pasado, ese nuevo contrato implica que uno de los helicópteros lo tenemos durante doce meses del año, precisamente porque cada vez tenemos condiciones peores fuera de la época estival, un segundo helicóptero, que abarca un poquito más que lo que es el periodo de verano, que ya lo tenemos activo, ya tenemos activos los dos helicópteros, mantenemos nuestro personal propio de Cabildo, que está activo durante los doce meses del año, un total de ciento sesenta, ciento sesenta y una persona, lo tenemos activo durante todo el año, pero con unos cuadrantes especialmente fuertes en verano. Bueno, estos cuadrantes, nosotros le llamamos el periodo de alerta máxima, de máxima alerta, normalmente los disponemos cuatro meses al año, se disponían cuatro meses al año, más o menos entre el quince de junio y el quince de octubre, y este año lo adelantamos quince días por delante y lo retrasamos quince días por detrás, abarcando del tres de junio hasta el tres de noviembre. Este periodo de máxima intensidad, digamos, de presencia de personal de extinción, que duraba cuatro meses, pasa a durar cinco, y luego el refuerzo, que ya llevamos varios años con él, con una presencia de ocho meses, un refuerzo especialmente con cuadrantes más forzados también en el verano, y con actividades de carácter preventivo normalmente durante los meses anteriores y posteriores a la campaña de incendio, al periodo de máxima alerta. Es verdad que este año ya lo tenemos en disposición, algunos de estos equipos, en disposición de extinción, con turnos nocturnos incluso, debido a la situación en la que nos encontramos. De renovación de equipos principalmente, seguimos con la renovación de flotas, ya el año pasado trajimos unos cuantos vehículos de tipo medio, de autobombas, este año seguimos con la renovación propia, teniendo unos vehículos un poquito más ligeros, y los vehículos no adrizan, traemos cinco vehículos nosotros, en breve estarán aquí, y la empresa que lleva nuestro refuerzo, que es la empresa pública GESPLAN, también contará con cuatro, cuenta ya con ellos, cuatro vehículos autobombas también, que son nuevos, que amplían la flota de vehículos que tenemos, y sobre todo la renueva, que está especialmente obsoleta.